Día de moto, número 3 ¿Hay pase más adelante? ¿O esto es todo? ¿Hay unos motos pasando ahí? ¿Aca? No, nadie No es tan escurio Entonces ¿No está el agua? ¿Está bacán o no? Puta que estaré, la puta madre ¿Pero si es de Guachimán? ¿Pero si es de Guachimán? ¿Pero si es de Guachimán? A eso Yo quiero dar una vuelta y me regresa Gracias Continuamos nuestro recorrido No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una buena divertida! ¡Es una buena divertida! ¡Hijo de madre! ¡Es una buena buena! ¡Es una buena buena! ¡Es una arena muy pesada! ¡Es una arena muy pesada! ¡Es una buena buena! ¡Es una buena buena! ¡No les voy a mentir! ¡Está bastante difícil! ¡Aquí me voy en segunda! ¡Ya nota que la moto es sucre! ¡Uhh! ¡Es una divertida! ¡Se pone divertido! ¡Hijo de madre! ¡Que se pone bueno! ¡Se pone bueno! ¡Probe aleminiar el carro!! ¡енныхitated para la portфa! ¡N отс за impigna! ¡Sloubla!!! ¡Hijo de Bafa! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que elegí el camino difícil La arena está muy suave, está muy fofa Por ahí hay gente bañándose Y desde allá no se ve No voy a mentir a nadie pero está bien difícil Está bien difícil Continuamos Estoy bien, estoy bien, estoy bien Mis buenos amigos Ha sido difícil Solamente Dar la vuelta a la moto Ha sido difícil A continuar Que la historia no se escribe solo Se pone bueno Se pone bueno Uy 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 Contratores 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 Vámonos 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 Gente Lo que tenemos en Lima Y a veces ignoramos Hay un fuerte muro de arena Eso significa que golpea duro de noche Cuando sube la marea Por ahí hay tablistas Y el agua El agua está riquísimo Desde el agua Vamos a meter Porque Días Eres En Literado Bar Por aquí Decim所以 Ponemos Un Gracias por ver el video Y en algún momento acaba todo Así que ya nos vamos Que regresa la casa Ahora toca sacar la moto De este atolladero Yo espero que no se caiga ¡Puta que jodio! 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 Llegamos